El día de ayer quiero comunicarle que se registró un fuerte operativo en las inmediaciones de la colonia Lomas de la Fortuna, aquí en Fresnillo, Zacatecas, concretamente en la calle del Oro, con marfil. ¿Qué fue lo que pasó en este lugar? Reportaron a través del sistema de emergencias 911 que había vehículos con gente fuertemente armada. Inmediatamente se desplegó un operativo por parte de los elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas, La Friz, de la Policía Estatal Preventiva, así como del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. En la calle del Oro lograron ubicar un vehículo, una camioneta HRV, la cual ya le habían reportado que andaban personas armadas. Inmediatamente estos sujetos bajaron de la unidad e intentaron darse a la fuga a través de las azoteas de los domicilios. Debido a ello se realizó un megaoperativo, se sitió la zona y es que participaron todas estas corporaciones que les estoy comentando, cerraron varios perímetros de esta colonia, hasta que lograron detener a seis integrantes de un grupo delincuencial. Estaban fuertemente armados, además tenían aparatos explosivos y demás circunstancias, pecheras, chalecos antibalas. Le platico lo que nos manda la vocería de la Secretaría de Seguridad Pública. Lograron detener a Enrique, de 22 años de edad, originario del Estado de México. Pedro Tadeo, de 20 años de edad, originario de Nayarit. Jorge Antonio, de 23, originario de Guerrero. José, de 35 años, originario de Chiapas. Rodrigo Gabriel, de 24 años y un menor de edad. Estos dos últimos, originarios de Zacatecas. Además, se les aseguraron cuatro armas de fuego largas, 13 artefactos explosivos, 10 en forma de pelota y 13 en forma de tubo. 22 cargadores para arma larga y 760 cartuchos. Además, se les decomisaron tres chalecos con portacargadores, dos pecheras, una cubeta con estrellas metálicas conocidas como ponchallantas y la camioneta que le comentaba, una Honda HR-V. Los detenidos, las armas, explosivos, cargadores y cartuchos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. ¡Gracias!